Mi artículo de mañana en el AXE se titula Guler sorprende a todos Oh, maravilloso Otro que voy a coger captura Guardas de gallego A mí lo que me han contado de los entrenamientos He hablado con dos, tres personas y me han dicho le veo esto, esto, esto y esto y ver eso en un chaval de 18 años no es sencillo Cuando llegas con 18 años a la primera plantilla del Real Madrid te puede quedar grande hasta la ropa te puede quedar grande hasta la ropa entonces hay que tener algo especial porque si no Bueno, un completo desconocido para todos así que entiendo que cualquier cosa que haga ahora la expectativa es tan baja que te va a sorprender para bien